Los televidentes, si ustedes están esperando un locutor como yo en este programa, se equivocaron. Porque el que viene es el único gago con licencia para hablar. Manny Solano. Así es que si se quedan, es porque le gusta el gago. MNC Productions presenta De Noche con Manny. De Noche con Manny. Para brindarle cosas enérgicas, así como en el día de hoy. Pero claro, me falta mi compañera, Nathalie. Muy buenas noches, Lore. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta gran fiesta semanal que tenemos preparada para todos ustedes. Y recuerden visitar nuestra página de internet, De Noche con Manny punto net. Así es, para enterarte de todo lo que pasa. Y si te divertiste el programa anterior, lo puedes ver ahí. Pero claro, esto no es De Noche con Manny. Sin el calvo más bello que entra con esa energía, Manny Solano. Atención mujeres, y con ustedes, el único hombre que pone a temblar a los calanes de telenovela por su belleza. The proud makers of television's greatest hit, Manny Solano. De Noche con Manny Internacional. Con el suero de la verdad puesto, a Chabeli. Que le llegó el momento de decir la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Qué haría usted si descubre que su pareja es un artista porno? ¿Sabe usted quiénes son los verdaderos sapos del cartel? Entérese aquí. Aprenda a hablar dominicano. Frases célebres. Además, un billón de pesos para ti. Completamente gratis. Disfrútalo este sábado en De Noche con Manny Internacional. Después de la lotería. Por el Canal 4, la televisión dominicana. De Noche con Manny. ¿Quieres? ¡Perni! Yo te lo pico tazos, entonces. Ahí pico tazos. ¡Perni! ¡Es cierto! Bueno, bueno, óyeme, qué bueno está el programa en la noche de hoy. Claro que sí. Como siempre, una entrega súper especial en cada sábado. Así es. Pero vámonos rápidamente a las felicitaciones de cumpleaños en la noche de hoy. ¡Felicidades a la señorita Cristalines Pepey! ¡Pepey! ¡Que está de cumpleaños en la noche de hoy! ¡Feliz cumpleaños para Kaira Romero! ¡Qué linda, qué linda! ¡Feliz cumpleaños para Mayelin Aquino, que la pase súper! ¡Que está de cumpleaños! ¡Ese niño sí es una dulzura! ¡Seguro! ¡De la familia Andúhal! ¡Está de cumpleaños también en el día de hoy la señorita Gisela Almonte! ¡Pero muy sexy! ¡Fashion! ¡No puedo con ella! ¡No puedo! ¡De la familia Andúhal! ¡Feliz cumpleaños para Ángel Bernabé! ¡Feliz día! ¿Quién miraba para arriba? Yo no sé lo que estaba mirando, ese muchacho para arriba ¡Feliz cumpleaños también al amigo Andy Landúhal, que está de cumpleaños en el día de hoy! ¡Andy, felicidades! ¡Feliz cumpleaños para Carmen García, que lo cumplas feliz! ¡Mi adorada Carmen, que estuvo de cumpleaños en el día de ayer! ¡Pero mire el efecto de la foto! ¡No puedo con ella! ¡Muy bella! ¡Te quiero mucho, corazón! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Feliz cumpleaños para Enrique Crespo! ¡Mi amigo Enrique Crespo, de los dueños del circo, que tuvo de cumpleaños el miércoles último! ¡Ah, el miércoles pasado! Enrique Crespo, felicidades! ¡Mala, mala, mala! ¡Como se dice! ¡Feliz cumpleaños para José Israel Cabrera, que la pase súper bien! ¡Está como un flow! ¡Sí, no, un flow como tú sabes! ¡Feliz cumpleaños también a la señorita Joan Torres! La señorita Joan Torres, la que está a la izquierda, y su mamá está a la derecha Ok, manda tus fotos a De NocheConManiaRomaGmail.com Antes de los jueves de cada semana, para que entonces te podamos felicitar Por eso creo en el amor ¿A quién será, Ana? ¡Nino! ¡Oye, señores! ¿Cómo que hace falta alguien aquí en la noche de hoy? ¡Claro que sí! Eh, Giuseppe, ¿quién es que hace falta en la noche de hoy? Señoras, sí, señores, a los leones, que recojan sus maletas, porque acaba de llegar el único, el verdadero rey de la selva ¡Torra! ¡Dame luz, dame luz, dame luz! ¡Oh, oh, oh! ¡Antes! ¡Oh, oh, oh! ¡Y ese fuerte respeto! ¡Me cambiaron la canción! ¿Qué pasó? ¿Y ese? ¡Borró! ¡Borró! ¡Borró allá! ¿Por qué se equivocó? ¡Mira! 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 ¡No! ¡Pero oye yo! ¡Apera! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Nathalie, pero yo no puedo con él! ¿Quién será el asesor de salsa? Bueno, yo no sé, lo único. Es tu y yo vamos a tener que ayudarle un poco por si... ¡Este es el único blanco que le va en la salsa! en este país y señores importada señores